El presidente del Partido Popular, José Antonio Monago, acompañado por representantes provinciales y locales del partido, ha visitado este jueves la ciudad de Plasencia y ha querido conocer de primera mano el supermercado social que se encuentra en el barrio de San Miguel y que, según ha dicho, demuestra la situación de muchas familias extremeñas como consecuencia de la crisis. En este caso quería conocer de primera mano una experiencia probablemente muy desconocida en el resto de Extremadura y es este supermercado solidario que está destinado a proveer de los alimentos esenciales a familias que tienen dificultades económicas y en ese sentido creo que demuestra esa situación por la que están atravesando tantas y tantas familias extremeñas como consecuencia de la crisis y que hace que no es que lleguen ya a final de mes con dificultades sino que muchas inician el mes ya con las dificultades. Probablemente si estuviera el PP gobernando no habría este tipo de supermercados que llevan un año y medio funcionando dándole solución a muchas familias de Plasencia el supermercado que no ha sido visitado por nadie del gobierno de Plasencia parece que esto es la política de la destruz escondemos la cabeza y el problema no existe pero el PP ha hecho la compra como usted ha visto y la ha dejado aquí también bueno, con un pequeño donativo y yo creo que si los gobernantes fueran a estos sitios conocerían lo que es la calle y lo que está pasando en la calle Ante las preguntas de los periodistas el presidente de los populares se ha referido a la avenida Martín Palomino y a la reducción de inversiones en la región extremeña de los presupuestos generales del Estado una reducción que vería bien si fuera acompañada de una alta ejecución de las obras propuestas bueno, saben ustedes que se han caído inversiones en muchas ciudades, no solamente en Plasencia pero el problema no es lo que viene ya, los presupuestos los presupuestos para los socialistas no es ni más ni menos que una mentira para los ciudadanos porque aunque pusiera Martín Palomino aunque pusiera tantas obras de infraestructura como han puesto durante tanto tiempo tienen siempre un pecado y es que no los ejecutan el bajo grado de ejecución que hay en los presupuestos del Estado con relación a Extremadura y por lo tanto se ha reducido como saben un 33% pero yo prefiero que se reduzcan incluso un 50% pero ese 50% que se ha quedado que se ejecuta al 100% porque al final el grado de ejecución es muy escaso todo se aplaza al futuro, como saben ustedes también tiene una partida importante que está destinada a la alta velocidad que ya está fijada en ese borrador para el 2015 fíjense, empezamos con el 2010 como promesa electoral en dos cumbres hispanoportuguesas pasó al 2013 yo ya dije que hasta el 2020 no habrá AVE ya vamos acercándonos porque ya los presupuestos hablan del 2015 y sobre la posibilidad de que este asunto sea incluido en alguna de las enmiendas a los presupuestos ha dicho que las harán con aquellas actuaciones que crean desde el PP que tienen un valor añadido y esta en su opinión sí lo tiene bueno yo lo he preguntado al gobierno de España lo he preguntado en reiteradas ocasiones a través del Senado y lo que sí habrá que hacer son enmiendas a los presupuestos para intentar que al final haya un poco de sentido común y esa necesidad de la avenida Martín Palomino que entre otras cosas sirve también para dinamizar el tejido empresarial de la ciudad de Plasencia y todo lo que sea dinamizar el tejido empresarial es al final que funcione mejor y en definitiva que se cree empleo se creen oportunidades y sea mucho más atractiva los negocios, las inversiones, las instalaciones que hay pero vía enmiendas estamos analizando ahora porque ahora estamos con los borradores acaban como aquel que dice de publicarse y vamos a hacerlo en aquellas actuaciones que nosotros creemos que tienen un valor añadido y esa sí lo tiene desde luego Además de hablar a los medios de comunicación José Antonio Monago ha estado conociendo el proyecto del supermercado Solidario Placentino e incluso ha hecho la compra en él dejándola en el supermercado para que se entregue a alguna familia necesitada